Faranduleando conmigo, faranduleando con el gordo, ¿cómo está usted mi amigo? ¿Ya quiere ganar? Viene el minuto regalón, le puso atención a los comerciales, viene la plata. Marque 22, 22, 23, 23, gane, 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 que le tengo premio, le tengo premio. Marque 22, 22, 23, 23. Marque en este momento, gane con nosotros. Recuerde que con solo llamar, se ganó un hospedaje en Montecampana. Así es que diga primero su nombre, clarito al aire, para que no, no se le vaya su certificado. Estamos en el minuto regalón, usted le puso atención a los comerciales, gane, gane con los comerciales. De Faranduleando con el gordo, ¿con quién tengo el gusto? ¿Con quién más? Con Jorge Hernández. ¿Con quién? Jorge Hernández. Don Jorge, ¿de dónde me llama usted, don Jorge? En este momento estoy en el trabajo, aquí en la corte de Maduro Luján. Ajá, ¿y dónde vive usted, don Jorge? En Maduro México. En barrio México. Bueno, Jorge, vamos a hacerle una preguntita sencillita, sencillita a usted. Dígame, dígame mi amigo, para regalarle, le vamos a regalar una comidita riquísima ahí en Marisquería Catamarán. ¿Qué le parece? Para que vaya usted a disfrutar, ¿verdad? Qué rico irá a cenar ahí a Marisquería Catamarán. Bueno, mi amigo, dígame usted, dígame, ¿en qué lugares, en qué lugares, en qué lugares se encuentra el bingo multicolor? En la avenida, en la avenida, en la avenida central y en Heredia Centro. En la avenida central y en Heredia Centro. Mi amigo, usted se acaba de ganar, tiene hospedaje de Hotel Montecampana y le vamos a regalar para que usted se vaya a comer en Marisquería Catamarán. Recuerde que tiene que llegar el día jueves allá a la terraza, jueves en la terraza o sábado en la terraza. Son los días que vamos a seguir entregando los premios, los seguimos esperando, mi amigo. Así es que siga marcando usted porque ahorita, ahorita venimos, vamos con el otro cantante que estuvo en la terraza. Escuche, esto es karaoke, esto es baranduleando con el gordo. Recuerda, hacemos el campeonato nacional de karaoke todos los jueves y todos los sábados buscamos tubos.